La firma del convenio de cooperación se realizó en el máximo órgano judicial cubano en un momento significativo para el sistema de tribunales que este año arriba al aniversario 50 de su fundación. El presidente del Tribunal Supremo en Cuba, Rubén Remigio Ferro, y el coronel general, Dmitry Aristov, director general de Servicio Federal de Alguaciles de la Federación de Rusia, estrecharon saludos y calificaron el momento como una magnífica oportunidad para continuar fortaleciendo lazos de trabajo entre ambas instituciones con el propósito de perfeccionar y hacer cumplir las leyes. En los últimos años hemos aprendido mucho de la efectividad que tiene el trabajo de Servicio de Alguaciles y sus directivos generosamente encabezados por nuestro querido amigo Dmitry, director, ha puesto a nuestra disposición sus conocimientos y el deseo de colaborar con Cuba en el avance en este importante tema. Como parte de la visita institucional a Cuba, la comitiva rusa intercambió experiencias con jueces y magistrados en un seminario de capacitación donde debatieron temas de interés común sobre la ejecución de decisiones judiciales y el fortalecimiento de otras líneas de cooperación. El Servicio Federal de Alguaciles de Rusia garantiza la seguridad del sistema de los tribunales y mantiene principios de organización con acciones y funcionarios por un sistema judicial efectivo. Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.